El amor de mis entrañas Rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura En duelo de mordiscos y azucenas Llena pues de palabras mi locura O déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura Este taller de ejercicios de poesía Que se llama Componiendo sonetos Bueno pues tiene un objetivo plenamente clásico Que es el fomentar la creatividad de cada quien De cada persona que asiste Y es también un motivo para repasar Para revivar conocimientos de métrica De sonoridad De afecto hacia la palabra Que yo creo que pueden luego dar digamos un horizonte más amplio A quien quiera escribir lo que quiera también Y por donde le impulse el viento de sus propias emociones De lo que sienta, de su reflexión, de todo esto Bueno yo encontré el taller de Componiendo sonetos en un folleto de vida Y me pareció muy interesante Y como vi que solo era un día a la semana Y no nos pillaba con prácticas Pues le propuse a mi amiga María de ir las dos Luego se extiende a muchas más cosas esta poesía Porque luego escribes de otra manera Te fijas en detalles más pequeños Te enseña a fijarte como en cosas que antes no te hagas cuenta Uno de los objetivos fundamentales Es saber cuáles son los endecasílabos Que nuestros oídos castellanos Que nuestros oídos españoles Suenan con un ritmo que aceptamos Y que puede tener en sí mismo algún recurso rítmico musical Que está al servicio de esa expresividad De lo que es la palabra De lo que es el poema en su ser En su totalidad Todo el mundo pues aporta ideas Y terminamos versos Y vemos como el ritmo Y las vocales abiertas, cerradas Así que no es solo teoría Y aprender como es un soneto Y hacer sonetos Es mucho más